...de la jueza. Bienvenidos a la jueza, el demandante, don Mauricio. Muy buenas noches. Buenas noches. Y la demandada, la señora Susana. Muy buenas noches también. A quien usted viene a pedirle que le entregue los cuidados del hijo en común que tiene. Correcto. ¿Qué edad tiene este hijo? Dos años y medio. ¿Y por qué usted debiera quedarse con el cuidado del hijo? Bueno, son varios los motivos por los cuales exijo el cuidado de mi hijo. ¿Cuáles? Primero, esta mujer que está acá es una mujer fría, descuidada, descariñada. Una mujer que maltrata constantemente a mi hijo. ¿Maltrata? ¿De qué forma? Sí, maltrata físico. Una mujer que nunca ha velado por los intereses de su hijo, sino que siempre ha puesto sus intereses en primer lugar. El caso en el que me quiero dar énfasis es en el maltrato físico. Sí, es el que también me interesa a mí porque lo demás parecen diferencias de pareja. Puede ser. Pero el maltrato físico es un delito. Sí, bueno, ese era un tema pan de cada día mientras fuimos pareja. Por no decirlo, casi todos los días mi hijo está dispuesto a su palmada en el trasero por distintas cosas que a veces los niños quizás tan mañosos o cosas así. Pero es un niño muy chiquitito, dos años y medio. Sí, y además que es bien fundido, entonces... ¿Cuánto tiempo separados tienen ustedes? De una semana. ¿Qué fue lo que pasó? Nos separamos por una infidelidad de ella. ¿Y usted la descubrió o le contaron? Sí, no, la vi en Fraganti. ¿Infraganti? Sí. ¿Cómo, señor? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo había sospechado hace tiempo que había entrado al club de los... ¿De los... ¿Los cornudos? De los cornudos. No sé si habrá un club, lo dudo. Pero cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Solamente me faltaba corroborarlo por mis propios ojos. ¿Dónde la descubrió? Eh... ¿Seguro que era solamente porque era infidelidad o era por la mala relación que teníamos? Entonces yo me había dado cuenta de eso y... Decidí, ah, como le... Volviendo al exterior, yo no podía darme el trabajo de ir a buscarle al trabajo o ir a vigilarla. Jamás fuiste. Porque tenía el cuidado de mi hijo, porque mi hijo se quedaba conmigo todas las noches al costado. Yo lo hacía dormir. No tenía el vehículo y ni siquiera eras capaz. Yo me tenía que ir en bicicleta de la casa, del trabajo a la casa, lloviendo en invierno. Y esperándola a ella que llegara. No te fuiste a buscarme. Y... No te diste el tiempo, pero sí te daba el tiempo de ir a buscar a tus amigos y salir a carretear, drogarte y llegar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y después diciéndome que andaba ahí en las casas de niña. ¿Qué? Y ese es maltrato. Y eso es lo que, según tú, hice yo. Entonces, era de dos, la relación era de dos, no uno solo. Lo dejo hablar ahí y después termino de contarles lo que pasó. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos ustedes? Aproximadamente cuatro años. ¿Contando por oleo y la...? No, por oleo no. Viviendo juntos cuatro años. ¿Y estos cuatro años siempre fueron como está relatando usted? Eh, no. ¿Antes era peor? Hubo un tiempo que fue buena la relación. ¿Pero antes era peor? ¿Tus salidas? ¿Tus llegadas? ¿A veces? Nunca jamás pude salir porque ella es del sur. Viví todo el tiempo, hasta el día de hoy, bajo la amenaza que tú te portas mal, yo tomo a mi hijo y me lo llevo al sur y no lo ves nunca más. Mentira. Esa era la amenaza de ella. Eso es mentira. Entonces yo viví bajo ese régimen. Jamás pude portarme mal hasta que yo empecé a cachar que ella me estaba engañando. ¿Cómo que jamás, Mauricio? Yo incluso antes de que... Más soberbio, por así decirlo. Señora jueza, ¿sabe qué? Yo estaba embarazada. Él salía todos los fines de semana, viernes y sábado. Llegaba a las 8 de la mañana metiendo boches, poniendo música en la casa de mi sueño. ¿8 de la mañana? 8 de la mañana. Casi todos los fines de semana era que salía a carretear, se ponía a tomar, se drogaba. Llegaba a las 8 de la mañana, ponía música a todos los chantos, hasta las 12 del día. Después se iba a acostar y a las 7, 8 de la tarde apenas levantaba cabeza para tomarse una taza de café. Yo le tenía el agua mineral, le tenía las pastillas para que se le pasara el dolor de cabeza, para que tomara el antiácido. Cuando yo me iba a trabajar... ¿Por qué hacía eso usted? Porque no quería que la relación estuviera mal. Porque yo quería que nosotros funcionáramos bien. Porque ese era mi proyecto. Con ese sistema de vida que este señor se iba a descuergar todos los fines de semana, según cuente usted, llega al otro día. ¿Cree usted que alguna relación puede funcionar así? Yo tenía la esperanza. Nada más que eso. Además que yo estaba embarazada. Muchas veces llegaba y me decía que si yo a ti no te quiero, no te quiero, estoy contigo por el niño solamente, amo y voy a seguir amando a la mamá de mi hijo mayor. ¿Y por qué no se fue entonces usted? Por él, por el pequeño. Yo lo quería mucho. Yo lo quería mucho. Pero su hijo tiene dos años y medio. Usted me está diciendo que esto ocurrió durante el embarazo. ¿Eso quiere decir que durante más de dos años usted estuvo en ese sistema de vida? Sí. Yo quería que la relación funcionara. Quería que nos lleváramos bien. Pero ya los últimos meses ya no podamos. ¿Y ahí usted conoce a otra persona? A esa persona yo la conocí hace dos años. Pero era solamente amistad. Solamente no importa lo que diga, ay, Mauricio. Solamente amistad. Él me preguntaba cómo estaba, si estaba bien o estaba mal. Él conoció primero a mi suegro que a mí. ¿Y en qué minuto dejan de ser amigos y pasan a hacer algo más? Pues, fue hace como un mes. Ya. Más o menos. Porque yo ya no... Sinceramente, yo con todo lo que había dicho él, un mes, dos meses, con todo lo que él había dicho ya, a mí, se me acabó hasta las ganas de seguirle poniendo agüita mineral. ¿Y la relación de pareja estaba muerta hace cuánto tiempo? ¿O seguían teniendo una relación de pareja a pesar de todos estos hechos? Mire, les voy a confesar algo. Cuando nosotros empezamos a tener mala relación, ya yo ni siquiera tenía deseos de estar con él. Por eso supuestamente me fue infiel. Porque yo no la satisfacía en el aspecto común mujer. ¿Sexual? Claro. Pero lamentablemente yo nunca he tenido relaciones con otra persona. A ver, pero no la satisfacía porque la relación no era lo suficientemente buena o porque no había relaciones. Es que jamás me hizo un cariño. Jamás me decía, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo tu día? Jamás me dijo, pucha, mi amorcito, tomémonos un café, salgamos a dar una vuelta. Siempre le reclamé eso. Lo hacíamos casi todos, fin de semana por medio, salir con mi hijo, mi hijo mayor. Mentira, ¿sabes? Eso es no entender nada de lo que está hablando ella. Sí, pero mire, ella dice que yo carreteaba... No, pero si aquí no se habla lo que usted quiere. Pues señor, estamos hablando una vez de una conversación coherente. Estamos tratando sobre un tema, no la valquite. Sí. O sea, lo que acaba de decir usted es un error muy común en los hombres. Sí, salimos, vamos con el niño a jugar a la plaza. ¿Qué es eso? ¿Eso es una salida romántica para usted? No, es que ella quería pan y pedazos, como dice. Nosotros estábamos construyendo una casa... ¿Está en su derecho? Cuando uno tiene una pareja quiere pan y pedazos, no quiere la mitad. Sí, estábamos construyendo una... voy a explicarle. Estábamos construyendo una casa. Con mi esfuerzo, con mi trabajo, yo estaba haciendo una casa para... ¿Con el mío también? No, todavía no ha puesto ni uno para la casa, así que no... Con el mío también, sí, pero yo... Yo era la que, cuando el niño se enfermaba, era yo la que tenía que ir al pediatra con él. ¿Qué tiene que ver eso? Yo gastaba la plata para cancelarle al pediatra. Yo no tengo un gran sueldo. Los pañales, la leche, la ropa... Entonces hay que restringirse de muchas cosas, eso es lo que quiero decir. ¿Incluso del sexo? No, nunca lo restringimos del sexo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que está volando, señor? Que ella ha reclamado que yo nunca la saqué para ninguna parte. ¿Y para usted la salida romántica a gastar dinero solamente? Lamentablemente, para algunas mujeres, sí. ¿Para ninguna? Porque a ella no le sirve salir a pasear. Para ninguna, señor. Cuando una mujer habla de romanticismo, no habla de un anillo de brillantes, ni habla de la comida en un restaurante caro. Eso es no entender nada de lo que se está hablando. Para tener una relación sexual plena con una mujer, no se necesita solo y exclusivamente un buen comportamiento sexual. Se necesita mucho más que eso. Y no puedo entender que para los hombres sea tan difícil comprenderlo. A lo que ella se refiere, no a que le llevara costosos regalos, le la llevara a lugares lujosos. A lo que ella se refiere, a los cariñitos previos a ese minuto. Al regaloneo previo, que tiene que ver con una caminata, con una conversación, con una tomada de mano, con un cariñito, con esas cosas. Jamás me tomó la mano. Eso es lo que ella está quejándose. Eso es lo que ella está diciendo que jamás existió en la relación de ustedes. Por lo tanto, que usted me hable que había un presupuesto para comprar una casa, no tiene ninguna relación con lo que ella está diciendo. No, siempre existió eso. Que ella ahora no quiera reconocerlo. ¿Y sus salidas nocturnas también existieron siempre? No. Mire, eso yo se lo voy a rebatir. Yo siempre vivía con la amenaza que ella tomaba a mi hijo y se lo llevaba. Llevaba un mes de poruleo, estaba embarazada. Ya está bien, me porté mal, salí. Ella se fue al tiro. Un mes de vivir juntos. Se fue al tiro. Entonces, yo fui y yo sabía que estaba embarazada. ¿Y las salidas nocturnas? Que fue lo que yo le pregunté. No quería dejarla. Las salidas nocturnas son casos puntuales. Una vez cada dos meses, algo así. ¿Y llegaba el otro día a las ocho de la mañana? Y son tanto ella como yo. ¿Y llegaba el otro día a las ocho de la mañana? Ahora, el último sí, lo hice así. Cien ocasiones sí. Porque a veces... ¿Usted considera que una relación puede crecer y puede, no sé, transformarse en una relación sólida y seria si una de las dos partes sale a la carretera y vuelve a las ocho de la mañana? Es que, lamentablemente, donde vivo yo, de repente uno sale y dice el carrete. No es como acá, que hay locomoción para todos lados. Entonces no sale, pues, señor. Perdón, pero ustedes siempre salían en vehículos particulares. Jamás agarraste un colectivo y te fuiste. No, señora, y esa no es explicación. O sea, es tan burda como que me diga que abdujeron los ovnis. Es que no llego a la casa porque no hay micro. Tú decías, tú decías el restringirse, hay que restringirse. Sí, perfecto. Yo no te digo nada. Pero, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué no te restringiste cuando salías con tus amigos? Y tú siempre sumiste el presupuesto y yo salía cuando salía. 5.000 pesos, 10.000 pesos en el presupuesto. ¿Presupuesto que usted no consideraba con ella? Sí, yo salía. Esos 10.000 pesos podríamos lo más bien habernos ido a tomar un café, comándonos un completo, un sándwich, sentarnos en la plaza, fumándonos un cigarro. Señor, lo que usted está diciendo es bien poco claro. Si usted realmente, uno, si realmente usted hubiera tenido susto que esta mujer al separarse, se fuera al sur a vivir y le quitara a su hijo, no estaría hoy día pidiendo cuidado personal si lo que lo hubiera pedido hace rato. 2. Si usted realmente hubiera estado enamorado de ella, comprometido en una relación, en vez de salir 3 veces al mes o 2 veces al mes con sus amigos y gastarse, según usted, 5.000 pesos cada vez, hubiera gastado una salida con ella, los 10.000 pesos, aunque hubiera sido comprar en el carrito de la esquina una bebida y un completo. Pero si lo hago, ¿eh? Si lo hago. Recién dijo que no lo hacía porque no tenía presupuesto, pero si no tenía presupuesto para los amigos. De igual manera lo hago semana por medio casi. ¿Cuándo fue la última? ¿Qué fue? El fin de semana pasada lo llevé a ella, a mi hijo y a mi hijo. No, pero le dije que la salida con los niños no son salidas románticas. Es que nosotros no podemos salir si no salimos con los niños. ¿Y cómo? ¿Si cuando sale a carretera sale con sus niños? No, porque yo lo cuido cuando ella sale y ella lo cuidaba cuando yo salgo. Pero señor, no sé si no me entiende o creo que hábilmente no me quiere entender. Usted me lleva a otro campo cuando yo le estoy preguntando por una relación de pareja. Porque usted la acusa a ella, usted parte acusándola a ella de una infidelidad. La infidelidad, señor, no es una cosa que una mujer se levanta o un hombre se levanta un día y decida ser infiel. Generalmente tienen que ver con un deterioro de la relación. Y aquí ella nos cuenta que hay un deterioro de la relación casi del día uno. Con hechos bien puntuales y bien claritos. Que yo se los pregunto a usted y usted los esquiva y me responde otras cosas. Como por ejemplo, ella dice que estuvo con usted y que le fue infiel en el último tiempo porque ya la relación ya no daba para más. Porque estaba desgastada. ¿Y por qué estaba desgastada? Porque usted carreteaba. Le pregunto por su carrete y me dice cualquier cosa menos asumir si carreteaba o no carreteaba. También me dice que la relación entre ustedes era bastante fría. Y solamente se remitía al acto sexual propiamente tal. Pero antes de eso no había ni cariños, ni arrumacos, ni regaloneos, ni nada. Le pregunto a usted y usted para contrarrestar eso, para debatir eso, me habla de las salidas con los hijos, de las salidas con sus amigos. Que nada tienen que ver con lo que ella está diciendo. Jueza, imagínense que yo le decía, últimamente le decía, mi mamá le decía, pucha, cuando a mí me paguen vamos a salir, pero vamos a ir. Por último, si queremos algo íntimo entre los dos, vamos a otro lado. Le cargamos un niño aquí y vamos a otro lado. ¿O sea, lo hacían? No, nunca lo hicimos. Nunca, nunca dijo, ya, vamos. Incluso yo le decía, sabes que yo lo pago, yo te invito. ¿Y no? Sabes que yo, dime que no es así. No es así. No es así. Mauricio, ¿no es así? No es así. Yo, yo, por ejemplo, con respecto a lo que dijo de la casa, él cuando nosotros nos pusimos a vivir juntos y yo quedé embarazada, me dijo, voy a, vamos a estar un año en la casa de mis padres. Y yo, en un año, yo voy a hacer la casa de nosotros en el terreno de él. Han pasado ya, van a ser cuatro años. Recién, en diciembre, comenzó a hacer la casa. Pero, ¿sabe qué? Desde que yo empecé a trabajar, mi hijo tenía tres meses de vida. Yo le dije, mi amor, le dije yo, usted junte la plata para poder hacer la casa y yo me encargo de los gastos del niño. Dejé de lado a mis otros hijos durante todo ese tiempo para poder responsabilizarme del niño y que él hiciera las cosas. ¿Sabes que él no lo hizo? Jamás lo hizo. Usted dice que recién ahora, en diciembre, empezó a construir. Recién. ¿Y por qué me dijo que durante todo el periodo previo no habían podido salir porque tenía restricciones para poder construir su casa? Porque el dinero hay que juntarlo. ¿Y lo tiene junto? Prácticamente se ha invertido casi todo en la construcción. Pero, según él, yo no aporté nada. O sea, lo que yo gasté a mi hijo y él no hacía nada, no se vale. O sea, lo que yo gasté un poco. Son 70 mil pesos, es lo que ella gana. Nunca jamás en la vida he ganado más de eso. Inclusive en meses que yo iba debiendo. Señor, qué ofensivo lo que usted acaba de decir. Hay gente que vive con eso. Sí, sí, sí. Ojalá todos pudieran ganarme. Hay gente que no fuma, hay gente que no toma, hay gente que... O sea, señor, qué insulto para este país. ¿Usted cree que todo el mundo gana millones de pesos en este país? No, pues... ¿Usted cree que si ella tuviera la posibilidad de ganar un millón de pesos, no lo haría? ¿Usted cree que no gana un millón de pesos porque no quiere? ¿Usted cree que a alguien en este país le gusta ganar 70 mil pesos mensuales, señor? Por supuesto que no. Entonces trate con más respeto esa situación. Simplemente estoy diciendo que ella decía que ella había ahorrado plata para eso. Entonces yo le estoy diciendo... Para la casa, no. No, ella no dijo ella. Yo no he dicho eso. Señora, espere. Ella dijo que esos 70 mil pesos le permitían a usted poder ahorrar dinero para la casa. Y efectivamente es así. Y si ella, fíjese, si ella no hubiera ganado un peso en una labor fuera de su casa, el que ella esté en su casa y haga la comida y cuide a su hijo y cuide a su casa, le permiten a usted salir a trabajar y ganar dinero para la casa. Por lo tanto, eso también es avalorable en dinero y también es su forma de cooperar a que usted pueda ahorrar. Por lo tanto, tiene toda la razón cuando ella dice que ese miserable sueldo, como usted ofensivamente lo denomina, le permitió a usted ahorrar dinero para la casa. Toda la razón del mundo. Porque incluso los tribunales piensan que si ella no hubiera trabajado externamente fuera de su casa y se hubiera dedicado a las labores de casa, sí, también le permite a usted ahorrar para los dineros necesarios para la construcción de su casa. Machista lo ha roto usted hace un rato. Concuerdo en cierta forma con usted. ¿Qué otra característica cree usted que él reúne del machismo? Yo tenía que pedirle permiso a él. Decirle, ¿sabe qué? Pucha, puedo salir o voy a salir hoy día. O sea, es que no, es que un día yo iba a salir y me dijo, no, es que yo voy a salir con mi compadre y ya nos pusimos de acuerdo, así que ya me quedé en la casa. Sí. Y si no, tenía que decirle a dónde iba a ir, con quién iba a estar y a qué iría a llegar. Un día fui al cumpleaños de una amiga. ¿Y él le decía esos datos a usted? Sí, lo mismo. ¿Él le decía esos datos a usted respecto a él? Sí, lo mismo porque me llamaba a la noche por teléfono. Perdón. Así que tenía que saber decirle dónde estaba. ¿Usted pedía permiso también? Sí, pues. O sea, usted salía con permiso. Sí. Oiga. Tenía que pedirle permiso. ¿Y cómo pedía permiso? A ver, cuéntame. Haciéndome el tonto, como se dice, escucha, mi amor, voy a salir un ratito, a dar una vuertecita así tímidamente porque ella no se puede conversar, sino que tiro. ¡No, bla, 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 bla! Así que bien suavecito y siempre bien humilde para que me dijera que sí, para que no fuera a tomar el niño y se lo fuera a llevar. Escucha, mi amor, ¿sabe que voy a salir con mi compadre? No, me lo imagina usted humildemente pidiendo algo. Adentablemente soy así, humilde. ¿Es humilde? Sí. Pues, mi amor, ¿sabe que voy a salir un ratito allí? Volvimos a tiro ya, sí. Vamos a ir a comprar allí. ¿Y cómo sería una persona arrogante, según usted? Si eso es la humildad, lo que habíamos visto aquí. No sé, pero yo en general soy bien humilde. Por eso que he sido pasado a llevar todo el tiempo en mi vida. Por eso que fui cornudo, por ser humilde. Si usted hubiera sido pasado a llevar, señor, no hubiera salido ni una sola vez hasta las ocho de la mañana. Yo le decía, ¿sabe qué? Trabaja toda la semana. El papá tiene camiones, todo el papá. Trabaja toda la semana. A veces salía a las seis de la mañana, llegaba a las ocho, nueve de la mañana. Y a las ocho, nueve de la noche. Yo no tengo nada que decir. Señora, ¿no será que este matrimonio nunca fue... Sé que no estuvieron casados, pero en la práctica era un matrimonio, una pareja. ¿No será que nunca fue una pareja? ¿No será que ustedes, después que nació el hijo, cada uno hizo su vida como quiso? Yo... Yo siempre traté ya la... Yo traté... Yo... Siempre... Es lo mismo que dice ella. Yo traté de... De que la relación funcionara, en realidad. Sí, sí, ambos dicen lo mismo. Pero no... Es bien fácil decirlo. Hemos tratado que la relación funcione. ¿Cómo? Saliendo hasta las ocho de la mañana, teniendo un amante. Es que yo no tengo... No diciéndole nada, dominándola. ¿Así ninguna relación funcione? Es mi primera experiencia de convivencia con ella. Entonces quizás no aprendí, no aprendí... O sea, usted me está diciendo que jamás, hasta hace cuatro años atrás, usted tuvo una pareja. No, tuve una pareja, pero convivencia no. Mentira. Liliana, ¿cuántos años estuvo contigo viviendo juntos? Fuimos por loro también. ¿Pero cuántos años estuvo? Yo iba a la casa de ella. Nueve años. ¿Viviendo juntos? Nueve años. ¿Viviendo juntos? Viviendo juntos. ¿Vivir juntos a una persona que comparte los gastos? Todo el tiempo. Ella trabajaba, ella... ¿Vivir juntos a acostarse en la misma cama, señor? Sí, pero aparte de eso... ¿Se acostaba en la misma cama con esta señora? Sí, pues. ¿Nueve años durmiendo con una mujer y se... No he vivido nunca con una mujer? ¿Qué es eso? No he convivido. ¿Cómo que no? ¿Y qué es para usted convivir, señor? Vivir con alguien al lado, establemente. Pero si se acuesta todos los días con la misma mujer durante nueve años al lado, eso no es convivir. Sí, pero ella por su lado, yo por el mío. Ah, dormían para distintos lados de la cama. ¡Qué torpe! No, pero en su casa. Señora jueza y yo en la mía. Señora jueza, imagínese. En la misma cama, pero ella en su casa y en la mía. ¿Qué es eso? ¿Me lo puede explicar? Ella vivía en su casa, yo vivía en mi casa. ¿Y qué tenía en la cama en la mitad de las dos casas? Una vez que yo llegué a la casa, la Viviana llegaba a la casa los fines de semana, de repente, una vez al mes, se quedaba en la misma casa. Al lado mío, yo iba a trabajar, llegaba y ella estaba ahí. Lamentablemente no tenemos a la señora Viviana. Ella en todos esos años se hizo amiga de la familia, entonces ella iba a ver la familia. Ah, no, la iba a ver a usted. ¿Y el respeto hacia mí? Bueno, no era mi casa, no podía impedirle que entrara. Pero sí teníais el respeto como para mandarte a cambiar e invitar a los amigos. Esa no era tu casa cuando invitabas a tus amigos a tomar tampoco. De hecho, no soy de muchos amigos, soy de uno o dos, hermano. Uno o dos, pero de largo aliento. No. ¿Qué hacían hasta las ocho en la mañana? Eh, generalmente beber, escuchar música, usar la talla, reírse, lo típico que hace cualquier grupo de amigos. ¿Y cuando salían, qué hacían? Lo mismo. Lo mismo. ¿Y a dónde iban? Hasta tan tarde, digo yo. A veces en la casa de mi compadre, a veces en la casa de mi otro compadre. Ya. ¿Y esos compadres? Entonces, cuando tú me decías que, no, ¿sabes qué? Es que salí con mi compadre, fuimos a arrancar con el café con piernas. Para sacarte celos solamente. Ah, qué maduro. ¿Y esos compadres son casados, tienen pareja? Sí, son casados. Uno es separado. Se me imagina. Uno es separado hace poco, el otro es casado. ¿Y el otro es tenida? Y el otro separado se separó por casi la misma situación. Es porque la señora de él tiene, tuvieron una hija con hidrocefalia, tiene epilepsia, tiene un montón de problemas. Y tenía que traerla de la Teletón y con los viajes a la niña le daban convulsiones. Y eso le afectaba la hidrocefalia que tenía. Y por eso ella se tuvo que venir a Santiago. Mientras este señor se quedaba allá carreteando con su compadre hasta las ocho de la mañana. Justamente. Bonito. Justamente. Yo voy a hacer ingresar a esta audiencia al doctor Mauricio Sala. Él es sexólogo, urológo, magíster en psicología y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Sexología. Él conversó con ustedes dos. Así que vamos a escuchar la opinión de un experto. Mauricio, muchísimas gracias por venir a ayudarnos en la solución de este caso. Gracias por invitarme. Bueno, primero agradecer a Mauricio y Susana que nos hayan contado su caso, que me lo contaron a mí personalmente. Y quisiera dividirlo un poco medio pragmático esto, porque se han dicho muchas cosas acá. Sí. Y primero yo le pondría un título. Este es el título, pensando en algo positivo, Fallo Salomónico. ¿Ya? Posteriormente una descripción... Ojo que el Fallo Salomónico fue bien cruel. Ah, sí, bueno, bueno, al final le entregar la voz. Sí. El otro sería descripción un poco del proceso que tienen y la solución. ¿Ya? Ya. Dentro, entonces, el proceso que se ve acá es que están ellos con una escalada de crítica hacia uno, hacia el otro, permanente. ¿Ya? Ella presenta una queja y él presenta una crítica, o él tiene miedo que se lleve la guagua a Valdivia, etc. Entonces, y que hay una infidelidad. Entonces, hay una serie de factores que van generando un estado crítico intenso entre ambos y no llegan a ningún tipo de acuerdo. ¿Ya? Esto es por lo reciente de la separación, que están todavía como con toda la rabia. Exactamente, hay mucha rabia, hay mucha emocionalidad negativa, tanto de crítica, desprecio. Y por lo que me contaron dentro de todos los argumentos, la relación esta de pareja siempre fue relativamente abierta. Al principio uno salía, le daban permiso para que fuera un fin de semana, no sé a dónde, ella también podía salir. ¿Qué fue lo que se intuyó que yo dije? Me parece como que nunca funcionaron desde el principio como una pareja propiamente tal. Se empezó a abrir la relación cada vez más, ella salía, él salía y así empezaron cada uno a mirar para su lado, ¿cierto? Vamos por partes. ¿Eso es bueno o malo para una pareja? Para los que estamos en pareja aprendamos. No, no es bueno. No es bueno porque eso hace que estas relaciones abiertas, a menos que depende, uno puede definirse estas relaciones como algo. A menos que uno no quiera proyectarse. Exactamente. Aquí se empezó a distanciar la pareja. Al hacer esta realización abierta, el vínculo entre ellos se empezó a fragilizar. Y en este momento el vínculo es casi inexistente. O está, digamos de alguna manera, obstruido por toda esta rabia que tienen el uno hacia el otro. Porque ella se queja, él la critica, ella lo critica a él y así sucesivamente están en esta escalada que tú mientes, que yo miento, etc. Entonces, eso en este momento puede evolucionar a algo más intenso. O sea, como consejo para la casa, si queremos armar una relación sólida, que crezca en el tiempo, esta relación abierta va en el sentido contrario. Exactamente. Yo creo que eso fragiliza mucho el vínculo. O sea, es algo que tenemos que evitar. O sea, la relación de pareja con sus límites, tanto a la persona, límites internos de la pareja y límites en relación a todo lo que es la familia de alrededor, ¿cierto? Entonces, teniendo eso claro, yo creo que la relación de pareja progresa. Otro puntito. Las reglas, esos límites que tú hablas, deben ser de común acuerdo. No es que una de las dos partes ponga los límites y la otra tenga que sumisamente respetarlos. Absolutamente. Aquí también se ve una simetría de poder. Sí. Bueno, consecuencia un poco del machismo que hay en Chile, ¿cierto? Hay una simetría donde uno tiene más poder que el otro. Entonces, eso también tiene que equilibrar los niveles de poder. Aquí no hay un poder adecuado. Y eso hizo que la relación cada vez el que tiene más poder, empieza a degradar al que tiene menos poder. Y eso fragiliza aún más el vínculo. Hay varias cosas ya. Y como proyección de este caso, yo creo que acá, conversando con ellos, tienen un punto en común que es una fortaleza. Que es su hijo y la proyección y el cuidado de él. Respecto a lo que hablaba la señora Susana, que es un tema recurrente en nuestro país, estas quejas de las mujeres porque los hombres no hay preámbulo, no hay regaloneo, no hay nada. Sin embargo, llega el fin de semana o llega el día que ellos deseen y empieza la exigencia sexual y la quieren inmediata y quieren como que una mujer fugosa, como que estuviera tremendamente contextualizada respecto a una situación en la que no se ha dedicado ni un minuto durante la semana. Absolutamente. Ahí hay que mejorar eso. Nosotros los hombres tenemos que aprender a conectarnos más con nuestra emocionalidad, a mejorar el vínculo, a conversar más, a llamarlas por lo menos una vez al día, ¿cierto? A conquistar. Y la queremos, a demostrar nuestra emocionalidad. Nos cuesta mucho a los hombres expresar nuestra emoción. Uno puede salir a dar una vuelta a la manzana con la pareja, conversar unas cosas de equis y eso empieza a generar un cierto ambiente entre los dos. Y lo último respecto al tema. ¿Tiene que ver el número de relaciones sexuales con la satisfacción de una relación sexual en una pareja? Porque él decía, pero si teníamos sexo no sé cuántas veces a la media semana, ¿es eso suficiente para decir nuestra relación está bien? Bueno, esa es como una pregunta. Muchos pacientes me dicen, doctor, bueno, ¿cuánto es lo normal que uno tiene de relaciones sexuales? Una a la semana, una vez al mes. Tanto nervioso en la casa esperando su respuesta. Claro. Entonces, oye, algunos pacientes dicen, mire, la verdad es que mi hijita está pasando, estamos llegando a fin de mes, así que tenemos que hacer las tareas o si no vamos a tener que ir a la terapia. Entonces, el número o la frecuencia de relaciones no es lo más importante, obviamente. Sí tiene que ver una cierta regularidad y más bien la calidad. La calidad de cómo uno tiene una relación erótica con un otro. No es necesario que haya relaciones penetrativas, que se yo, sino que uno puede tener un vínculo emocional con un otro. Eso es lo más importante. Perfecto. Y en el caso de ellos dos, ¿se tocó este tema? Porque aparentemente también era un tema importante entre ellos. Fue en ella, decía que por lo menos había apagado la pasión, ya no había deseo, producto de la relación que venías desgastada. ¿Esto fue un tema también detonante de la posterior infidelidad? Bueno, yo creo que aquí eso es multifactorial. Aquí hay un problema simétrico de poder, donde ella se sintió que sus quejas no eran acogidas. Ella se quejaba, la lamentaba, y no había una recepción. Además, se empezó a distanciar, cada uno empezó a mirar a su lado, y eso hace que obviamente la parte erótica se empiece a apagar. A apagar. Sin embargo, la posición de él frente a esta infidelidad es lo que lo tiene aparentemente tremendamente enojado, y ¿es ese el gran motivo por el que pide el cuidado del hijo? Claro, bueno, ahí eso hay que también trabajar el tema. ¿Qué es lo que es una infidelidad? ¿Si andar con otros, si mandarse mensajitos con WhatsApp? ¿Qué es lo que uno podría llamar realmente una infidelidad? En este caso, los vio en un encuentro donde estaba los dos adentro un auto, una situación bastante confusa. ¿A eso se decía los pillé en fragante? Yo pensé que los pillé en fragante, en fragante. Eso es nada, pues señor. Para entrar a la casa de él no creo que tomase un café a las 2 de la mañana. ¿Y qué hacía usted a las 2 de la mañana fuera de la casa de él? No era a las 2 de la mañana. Fui a seguirla. Para ver qué es lo que hacía después del trabajo. Y no era la primera vez que me seguías tampoco. ¿Por qué llegaba tan tarde? Si llegaba a un cuarto para las 12 todo el tiempo, después dos y cuarto, dos y media, una, dos, tres. ¿No es como incompatible, doctor, esta situación de andar siguiendo si yo decido estar en una relación abierta ya con lo que quiero? Claro, yo creo que aquí igual hay cosas que no se han revelado de la relación. Uno puede entrar a más detalles, pero sí hay como un distanciamiento entre ellos. Él dice unas cosas y después ella otra. Entonces los discursos no concuerdan 100%. Entonces ahí uno de los dos está diciendo algo que no es absolutamente exacto. Ya pues, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Para saber en qué situación está este menor de tan solo dos años y medio, vamos a hacer ingresar a nuestra educadora de par, Paola Donoso, quien conversó con él, lo revisó, lo evaluó y tiene una opinión al respecto. Paola, bienvenida. Hola. Tú podiste hablar con este chiquitito de dos años y medio. Sí. ¿Cómo estás? Estuvimos harto rato trabajando juntos. Fíjate que está muy bien. Está muy bien. A pesar de que uno escucha una historia un poquito complicada de los papás, es un chico que tiene un muy buen desarrollo, es adaptable, es sociable. Se nota inmediatamente cuando uno empieza a trabajar de que él ha ido al jardín siempre. La mamá me contaba que va desde los ocho meses. O sea, está bien estimulado. Está súper bien estimulado, a él le gusta trabajar, explora todo lo que él tiene encima, lo manipula, lo conoce, verbaliza todo lo que está haciendo. Es un loro. Todo el rato, él está contando todo lo que está haciendo. Le gusta mucho conversar contigo. Tiene un buen lenguaje, tiene dos años, cinco meses. No se le entiende mucho porque es normal la edad, pero le gusta la conversación. Le gusta interactuar a pesar de que éramos personas que él no conocía. O sea, no es un niño retraído, no es un niño tímido. No es un niño tímido. ¿Hay algún indicio de que esté siendo víctima de algún tipo de violencia o de vulneración? No, fíjate que no, 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 yo me atrevo a decir que no, no, en ningún caso es un niño que esté, no sé, siendo maltratado de manera física o que se le priven cosas, al contrario, él es un niño muy risueño. Lamentablemente esta situación sí le ha provocado trastornos anímicos. Pero es muy normal, es muy normal, porque, por ejemplo, yo estuve con el chico en presencia de la mamá. Entonces, en ese rato la mamá está muy afectada. Ella ya venía con los nervios naturales de venir a enfrentar una situación así. Entonces, claramente el niño sí estaba irritable, sí tenía cambios, estaba muy negativo, muy reacio a compartir. Pero una vez que se calmó la situación, que entramos en un ambiente más infantil, que dejamos de estar con otros adultos que también estaban alrededor, su actitud bajó, bajó su adrenalina, él empezó a compartir, a cantar, a jugar. Entonces, es muy raro que tú veas a un niño que sea maltratado, que tenga una conducta tan normal. ¿Pudiste percibir si el niño está al tanto de esta discusión entre los padres que están discutiendo por él como que fuera un premio, que alguno de los dos tuviera que ganarse? No. Qué bueno. No, no. Él está absolutamente ajeno al conflicto. La relación que se ve de chiquitito con la mamá es bonita, es muy de apego, es muy cómplice de conversar entre ellos. Entonces, es muy difícil ver y decir que aquí hay un maltrato o algo semejante. Yo me atrevería a decir que no. ¿Es un niño feliz? Es un niño feliz. Maravilloso. Lamentablemente, esta situación lo tiene un poco irritable. Sí. Sí, y ojalá los papás pudieran ver esa prioridad. Que primero hay que tratar de que el niño siga siendo un niño feliz. Y que siga... Y en el camino en que ustedes van, van a la dirección contraria. Muchas gracias, Pablo. De nada. Tienen un niño que está muy bien, según lo que informa nuestra educadora de parvo, ¿no? Y eso aprende a valorarlo, ambos. Porque eso puede cambiar en el breve plazo, si ustedes siguen por este camino que han mostrado acá. La relación entre ustedes, hay mil razones por las cuales no funcionó. Que nos sirve analizarla, que nos sirve verla, para lo mejor en el futuro no caer en los mismos errores. O tener claro qué nos gusta y qué no nos gusta de una relación. Y ahí nos ayudó el doctor Mauricio Salas. Espero que usted haya entendido que las mujeres necesitamos mucho más que simplemente dinero y regalos. Necesitamos mucho más que simplemente el acto sexual. Eso implica una serie de actividades extras, que a lo mejor se valoran poco y se comentan poco. Para que una relación sobreviva. Las mujeres y los hombres sentimos diferentes. Y esa diferencia es maravillosa cuando uno sabe verla de buena forma. Porque es complementaria. No es excluyente. El problema acá en cuestión es que usted solicite el cuidado personal de su hijo. Sí. A partir de la modificación que se hizo a mediados del año pasado al artículo 225 del Código Civil, efectivamente los padres pueden acordar tener el cuidado personal en forma compartida. O acordar dejárselo al otro padre en forma exclusiva. Ella podría dárselo a usted o a usted a ella. Eso lo pueden resolver ustedes de común acuerdo. Mediante escritura pública o acta extendida. Si ese acuerdo no es posible, esa materia es de sola y exclusiva conocimiento de los tribunales de familia. Mientras tanto, el niño permanece en la casa donde vivía o con el padre con el cual vivía. En este caso, el niño permaneció desde el día de la separación con el cuidado de la madre. Por lo tanto, mientras no se resuelva judicialmente o por acuerdo entre ustedes si algún otro debía ejercer el cuidado personal, el niño va a permanecer en la casa de la madre por disposición expresa de nuestra ley. Entonces, en ese sentido, yo tengo que hacerle la pregunta de rigor. Este señor quiere tener el cuidado personal de su hijo. ¿Usted está dispuesta a otorgarle el cuidado personal de su hijo a este señor? No. ¿Usted estaría dispuesta a otorgarle el cuidado compartido? ¿Qué se refiere con compartido? Es que yo tengo un trabajo en el que yo tengo turnos diferidos. Por ejemplo, un día me toca mañana, al otro día me toca tarde. De repente me toca tarde y al otro día me toca mañana. Entonces, por ejemplo, esos días que a mí me toca tarde, yo salgo 12. Pero llevabas un año adaptando los turnos de pura tarde. ¿Por qué? ¿Cómo que yo las adaptaba? A ver, ¿qué le interesa? ¿Lo que ella haga con sus turnos o cuidar a su hijo? Es que está poniendo los turnos como excusa. Los turnos no son excusa. Está poniendo los turnos como excusa para otorgarle a usted el cuidado compartido. ¿Qué le interesa? Decídase. ¿El cuidado personal o lo que ella hace con su hijo? El cuidado personal de mí. Ya. Entonces vuelvo a preguntarle. ¿Cómo está, señora? Usted me está diciendo que trabaja por turnos. Sí, por turnos. Entonces, hay días en que, por ejemplo, yo salgo a las 12 de la noche del trabajo. Y entro a las 8 de la mañana. Y él, por ejemplo, mi suegro, bueno, yo conversé con mi suegro. Y mi suegro pidió, así es que, para apoyarme a mí, mientras yo me estabilizaba, que ellos me ayudaban a cuidar al niño mientras, o sea, los turnos que yo tuviera de tarde y mañana, ellos se quedaban con los niños en la noche. ¿Y el niño y sus suegros viven con este señor? Sí. Ya. Pero eso es distinto al concepto. Un concepto es que sus suegros le ayuden a cuidar al niño en este periodo de adaptación. Y otra cosa es que ustedes compartan el cuidado personal. Compartir el cuidado personal significa que el niño va a vivir un tiempo con él y que va a vivir un tiempo con usted. A eso es a lo que me refiero. Por los turnos. Hay días que yo, por ejemplo, tengo esos turnos complicados. Pero tiene que decidir lo que quiere. Si yo ya entendí que lo de los turnos. ¿Pero qué quiere usted? ¿Me quiere otorgar el cuidado compartido de su hijo a este señor? Sí, yo no tengo ningún problema en compartirlo, pero no se lo voy a dar definitivamente. Es que en el fondo, en el fondo, ella no quiere tener a mi hijo porque mi hijo es, por decirlo así, un callo para la vida de libertinaje que ella quiere. Desde que se fue, hemos tenido que mantener un niño... No ponga palabras en la boca de ella que ella le ha dicho. Hemos tenido que mantener un niño a la fuerza para que lo venga. ¿Y a usted qué le importa? ¿Cómo que yo no importa? Vuelvo a decir que esta señora vive una vida de libertinaje o no. ¿Qué le importa? Si supuestamente está preocupada del niño y no de ella. ¿Cómo que la fuerza? No. Es que... A ver, cuánta cosa es... Sí, lo que pasa es que mi hijo está acostumbrado a tener todas las buenas condiciones que un bebé se merece. El jueves. Ella se fue a arrendar a una parte... El jueves, nosotros no... El jueves tuvimos... Que está llena de drogadictos. El jueves... Extranjero. Gente del sur. El jueves... El jueves nos separamos. ¿A qué se refiere con gente del sur? Eso sí que no se lo voy a permitir. No, gente del sur. Ojalá todos fuéramos gente del sur, gente honrada de trabajo, bastante mejor que la gente del centro, señor. Por decirlo así. El jueves tuvimos la discusión y él me vi yo. Yo me fui a la casa de mis suegros. El viernes empecé a buscar casa. Yo no tenía dónde estar. Ya, entonces lo que usted querría, o lo que usted entiende por tuición compartida, sería en un acuerdo donde se estableciera que cada vez que usted tuviera turnos de noche... De tarde. O de tarde, como se llama, su hijo permaneciera en la casa del padre. Sí, porque si no tendría que dejárselo a la señora que me lo cuidaba, que es la señora Magal. ¿Y usted está de acuerdo que esto sea solo los días que ella tiene turnos de noche? No había problema. Porque yo, la idea mía tampoco es quitarle al hijo de que ella no lo vea nunca más. No quiero quitarle su... El acuerdo que ustedes llegarían sobre cuidado personal compartido, implicaría una relativa inestabilidad. Porque significaría que ella, lo que está proponiendo ella, le entrega a usted el cuidado personal de su hijo, solo y exclusivamente los días en que ella tiene turnos de noche y entrante de día. Solo esos días. Que pueden ser una vez a la semana, tres veces a la semana, dos veces en el mes, o ninguna vez en un mes. Por eso le pregunto si está de acuerdo con eso. No me gusta más la idea de... Ciertos días elijo conmigo y ciertos días... ¿Cuáles y cuáles? No sé, eso habría que adaptarlo... Eso es lo que estamos haciendo. Yo soy flexible también en ese sentido. Eso es lo que estamos haciendo. Si ya no puede el fin de semana, ¿para qué lo deciden? No, llégatelo nomás. Si no puede, lo tengo yo, ya tengo libre los primeros días, te lo llevas tú los primeros días. Ya, no. Los niños no se pueden regular así, no se pueden ordenar así. Tuición compartida significa ponerse de acuerdo clarito qué días tiene el papá del niño y qué días tiene clarita la mamá. No significa que el niño se transforme en una pelota, que lo tengo yo, lo tienes tú, lo tiene mi papá, me lo llevo yo, te lo tienes tú. Porque eso le da una inestabilidad al niño que le hace daño. Creo que ustedes no tienen claro lo que quieren respecto al niño porque en realidad el debate entre ustedes, el niño ha sido una especie de puchimbol sobre el cual han dejado caer su rabia, su despecho y su frustración por esta relación que no resultó entre ustedes dos. Y solo por esa razón, porque aquí no hay ningún índice que a mí me indique que en forma clara hay el compromiso de alguno de ustedes dos en tener el cuidado personal del niño. Porque usted ni siquiera lo ejerce a usted, lo ejerce a su papá. El que ha llamado pidiéndole al niño es el papá. El que se ha puesto de acuerdo y lo ha ido a buscar es su papá, no usted. Por otra parte, usted no tiene ni claro si va a tomar ese tema de turno o lo quiere varios días o lo quiere unos días. El niño para ustedes no es el tema. El tema es la falta de madurez con la que están enfrentando este proceso de separación que es responsabilidad de ambos. Esta relación se deterioró por culpa de ambos. Ninguno de los dos la supo cuidar y ninguno de los dos se supo comportar maduramente y comprometidamente en una relación. Estas son las consecuencias de una relación atonta y loca. Que ustedes decidieron vivir durante cuatro años. Y hoy día la víctima de esta relación es el niño. ¿Por qué? Porque usted, en su machismo sublime, pidió que esta señora hacía las mismas cosas que usted. Se iba a descuergar y le era infiel. Rechazada la demanda, este caso es cerrado. Institución compartida significa que al momento de que los padres se separan, pueden decidir compartir el cuidado personal de sus hijos. Esto solo es posible por acuerdo de las partes a través de escritura pública.